Tengo un canarito rojo Yo lo cuido con esmero, mi amigo es El aseo es lo primero, comer después Cuando llueve o hace frío, le doy abrigo Es mi canarito rojo el regalo Hasta el gato lo respeta, así es mejor Cuando ve lechuga nueva, canta mejor Tengo un canarito rojo Es un primor Todas las mañanas canta Saluda al sol Me despierta siempre el canto Que empieza así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!